... Segunda hora de la mañana en S-Radio, en otro día ya de calor, ya oficialmente veraniego desde ayer, cielos despejados en todas partes, a lo mejor por la tarde hay algunas tormentas aisladas, pero fruto del calor más que otra cosa, pues por ejemplo en la Sierra de Madrid, a lo mejor en los Pirineos, en el Cantábrico, pero nada de particular. Ahora tenemos unos 19, 20 grados en Madrid, nos vamos a ir a 34, 35, la máxima Córdoba de nuevo 38 grados y la mínima 12 grados en Burgos. Bien, vamos con Rosana Laveada y Vanessa Vallecillo con las noticias del Santander. Evidentemente hay noticias mucho más importantes que el hecho de que le den libertad provisional o no unos días antes de que venciera el plazo de libertad provisional que tenía que conceder porque llevan dos años en la cárcel a los tíos estos de la manada. Ahora, confieso mi aversión personal por estos sujetos, mi desprecio absoluto. Ahora bien, mi desprecio absoluto por estos sujetos no me lleva a despreciar la ley ni a los tribunales, como viene siendo costumbre, por parte además de los mismos, las mismas feminazis que protegen a los matones de Alsasua, que apalean y patean a las novias de los guardias civiles. Aquí se ha instaurado no una justicia, sino un patíbulo callejero dirigido por los comunistas de Podemos, financiados por Venezuela y por Irán, que allí sí que ahí lapidan a las adúlteras, allí matan a tiros a los opositores del régimen. Y esta gentuza liberticida es la que da clases de derecho en las calles en España. La justicia la hacen los jueces, bien o mal. A veces bien, a veces mal, y es criticable. La justicia no la puede hacer ni los partidos políticos, que la deshacen, ni desde luego las manifestaciones callejeras. Sobre todo, insisto, cuando es de gente que ha manifestado su absoluto desprecio por la ley. Lo primero que hay que cambiar en materia de relación entre los sexos en España es la ley de violencia de género. La ley de violencia de género no es una ley, es un atraco, es un atropello a la mitad de la población de sexo masculino, que por el mismo delito es culpable, mientras que la otra parte por el mismo delito es inocente. Eso no puede ser. Eso, don Vagancio de Santa Pola dijo que lo iba a quitar. Tuvo mayoría absoluta para quitarlo, por supuesto, no quito nada, que iba a quitar don Vagancio. Estaba con su gatita. Ahora resulta que Soraya es gatita. Dice, no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que cace ratones. Bueno, esta idea de que lo que importa es ejecutar las cosas y hacerlas al margen de la ley es exactamente eso que exhibe ahora Soraya, es lo que están haciendo los podemitas, los tontos de lava de ciudadanos, que es que alguna, yo no sé, llevan una racha realmente, que es que parece que se han dado con una doquín, ¿eh? O sea, están empeñados, tenemos que ser de izquierdas, porque dicen que somos de derechas. Pero vamos a ver, ¿qué argumentos me dan? Ay, cómo me duele la puesta en libertad de la manada. Pero vamos a ver, llevan dos, no han sido juzgados. Los tontos llevan dos años de cárcel. Y que yo los desprecio no quiere decir que tengan menos derecho que una vía asesino o triasesino de Tarra. Los mismos que piden la suelta de los criminales juzgados y condenados por crímenes de ETA son los que dicen que cómo van a soltar estos tíos. Pero en cambio, la ministra de Justicia, que ayer estuvo sorprendentemente morigerada, debe ser por lo que lo hemos criticado, dos, ¿eh? El otro día diciendo que la pena de la cadena perpetua, que no es perpetua, que es permanente revisable, es inhumana. Hay los 20 años, que es el equivalente a la cadena perpetua revisable, por una cosa que ni siquiera se ha juzgado todavía, que en función de un voto particular de los que han visto las pruebas, que solo las han visto tres personas, los jueces. Uno dice que de ninguna manera hay ahí violación, tiene que ser violación, porque lo dicen los que protegen los matones de Alsasua. Hay que echarle. Y los de Ciudadanos, porque como lo dice la izquierda, pues ellos son hombres, equidistantes, pero más hasta la izquierda que no se diga que no somos progres. ¿Y qué tiene que ver la progres o el conservadurismo con la justicia? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Vamos a esperar hoy a ver lo que dice el voto particular de una jueza, que es una jueza. Los mendrugos de Podemos ya se tiraron abajo la justicia patriarcal. Vamos a ver, si fuera patriarcal la justicia, no había ley de violencia de género. La ley de violencia de género lo que demuestra es que tenemos una justicia feminazi, que distingue por razas, no, por sexos, a los ciudadanos. Y que, por supuesto, esa ley hay que liquidar. ¿Esto tiene que ver con la manada? No, y sí. No tiene que ver, porque esto es un caso particular que los jueces decidirán lo que hay que hacer. Pero tiene que ver porque se ha creado en la calle un sistema patibulario en el cual resulta que las masas, que siempre son las de extrema izquierda, son las que expresan el sentir de la calle. A mí la calle me la refancifla. Yo he visto a la calle, a la vara Franco, a la vara Felipe González, a la vara Aznar, la calle depende de la calle que cojas, excepto las de Madrid, que las más puedes coger porque tienen maches. Pero quizá lo más grave ayer fue que la hiperventilada Soraya, que está muy, 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 muy acelerada, pero muy, muy, muy acelerada, dijo eso de que lo que importa es que caces ratones, el gato, y que la gata es ella. No importa que sea blanco o negro. Como es no semi, es analfabeta total, no sabe que la frase es un viejo dicho chino, que en su origen dice así. Lo que importa no es el color del gato. Si caza ratones, es un buen gato. Ese es el original chino. Y Teng Xiaoping, el sucesor de Mao, el dictador que sucedió a Mao, pues dijo algo parecido en una visita que se tradujo. No importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que cace ratones. Le gustó mucho a Felipe González, porque como despreciaba la ley, hombre, es Mister X, el del gal. Lo que importaba era acabar con la ETA matando de tarras. Y entonces, ¿qué mal da? Mientras cace ratones, el problema es que los cazaba fatal, y luego no los cazaba. Pero Teng Xiaoping, Soraya Ming, Teng Xiaoping es el que ordenó la masacre de Tiananmen. Seguramente, en tu ignorancia, Soraya, que es enciclopédica, oceánica, casi universal, es sideral. O sea, con todo lo que desconoces, se podía hacer un nuevo espasa. Desconoces que Teng Xiaoping es el que dio la orden de masacrar a 2.300 jóvenes, en su mayoría estudiantes, que también había pobreros y gente del común. Estaban en la plaza de Tiananmen, y que metió los tanques y los ordenó disparar sobre la muchedumbre que pedía democracia, que pedía votar. ¿Ese es tu modelo? ¿Tu modelo, Sorayita, es Teng Xiaoping? Has de saber también, que no sé si es en eso tu modelo, que la familia Teng o Deng, como ahora lo transcriben, esa cosa que han inventado el pillín, de mi manera, cuando ya te habías aprendido todos los nombres chinos, te los cambian todos. Bueno, pues la familia Teng es la más rica de Asia, y probablemente del mundo. Porque entre los hijos, los cuñados, las nueras y tal, que se han privatizado todas las industrias básicas chinas, pues son multimillonarios. Ese también es el ejemplo. O sea, como lo que es del Estado, se convierte en algo del gobierno, del gobierno en algo de la familia, de la familia en algo del clan, y del que dice que da igual si es gato blanco o negro. era el gato rojo y no mató ratones, mató 2.300 personas. ¿Ese es tu modelo? No sabe ni qué modelo tiene. Su modelo es mando yo, mando yo, y mando yo. Ayer, ayer la llevó Herrera para darle un masaje ahí a la COPE, que es donde hacen ahora, o es Ana Blanco, o es en la COPE, la COPE actual, o la COPE de antaño. Y entonces, mientras le hacían las uñas, pues entonces, daba con su puñito, estos golpes. La cosa sonaba tremenda, he visto la transcripción, que bueno, como se despierte Carlos, se va a enfadar, porque claro, esto va a ser un... Porque yo, 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 decía, sí, tú, tú, tú. Pero es un peligro público, Sorayina. En fin, vamos a continuar con este dato de hoy, que a lo mejor, alguno de estos listillos de ciudadanos, que se empeñan en tener tan buenos sentimientos como la izquierda, y van camino de tener los mismos, es decir, ninguno, todo impostado, todo postureo, todo teatro, todo farsa, todo embeleco, todo bambolla y farfolla, pues a lo mejor, a lo mejor, alguien se acuerda del Estado de Derecho, no es seguro. Pero luego, lo importante, realmente, es lo que está pasando en el Partido Popular. ¿Va a haber democracia o no? Esta es la cuestión de fondo. Vamos con ello. Valientes, os necesitamos, porque sois los que nos cuidáis, los que nos atendéis, los que siempre estáis ahí. Por eso hemos creado la cuenta 123 Profesional para Autónomos, con todo el apoyo financiero del Santander y del Popular y atención personal 24 horas. Cuenta 123 Profesional del Santander. Gracias, Autónomos, por hacer que todo funcione. La apuesta en libertad de los miembros de la manada bajo fianza de 6.000 euros ha vuelto a provocar la convocatoria de concentraciones en varios puntos del país. La decisión del tribunal, dos meses después de la sentencia condenatoria por abuso sexual con prevalimiento, se produce por el cambio de criterio de la juez Raquel Fernandino, que en las tres ocasiones anteriores se había manifestado en contra de la puesta en libertad de los miembros del grupo. Fernandino justifica su decisión por la reducción de la pena una vez que la sentencia rechazó la agresión. La resolución desestima también el riesgo de fuga, el peligro de reiteración delictiva e incluye una serie de medidas cautelares como la obligación de presentarse en el juzgado lunes, miércoles y viernes, la imposibilidad de comunicar con la víctima o de entrar en la comunidad de Madrid donde reside. Las reacciones políticas nos hicieron esperar ante el autojudicial de la audiencia de Navarra que será público hoy. En el gobierno apelan al respeto de los jueces pero critican la decisión. La ministra de Justicia Dolores Delgado trataba de explicar qué quería decir cuando hablaba de hacer una reforma mental a los jueces. La escuchamos junto a Pablo Iglesias y la diputada de Ciudadanos Patricia Reyes. Cuando hablo de reforma mental hablo de formación hablo de que es necesario concienciarnos y creo que es importante en género es fundamental y además en esto estamos de acuerdo todos hombres, mujeres operadores jurídicos de todos lados es necesario somos mujeres somos hombres tenemos hijos somos madres somos padres La ley tiene sus grietas el código penal también y la ley de enjuiciamiento criminal y en eso tenemos que trabajar desde aquí. Es necesario reformar el código penal para garantizar que sólo si hay un sí explícito hay consentimiento pensamos que no tiene sentido diferenciar entre abuso y entre agresión sexual es necesario que el derecho proteja a las mujeres Claro con el chico de Maduro dando clases de derecho y la de la reforma mental de los jueces de género bueno, no sabe hablar o sea, la íntima de Garzón no sabe hablar primero no cree en el derecho luego está en contra de la ley y luego no sabe hablar o sea, la ley se establece con palabras pero ¿cómo puede ser fiscal tantos años alguien que no sabe hablar? es que no sabe hablar pero es que además en general dicen los franceses que son muy relamidos pero no tontos dicen lo que uno en francés queda más pomposo pero en fin lo que uno concibe claramente lo expresa claramente bueno cuando dice que quiere cambiar la perspectiva de género de los jueces quiere decir que va a operar a la señora Fernandino se llama la jueza Fernandino que es la que ha cambiado de criterio son los mismos tres jueces de la audiencia uno dice que había que soltarlos porque no hay ninguna prueba de lo que dice Iglesias que no tiene ni idea porque no estaba allí y no ha visto las pruebas es lo que le dice la ETA ahora verán lo que dice la ETA pero ¿qué pasa? que ahora tenemos que poner un hombre para que esté suficientemente acongojado ante las feminazis para que cambie de criterio porque ha sido una jueza a ver señora Delgado lo primero le receto para este verano pero por piedad o sea tenemos que escuchar la no sé cuánto tiempo no sabe hablar desconoce los rudimentos del idioma español pero todavía nunca es tarde la alfabetización para adultos es un éxito no generalizado pero se produce enciclopedia Álvarez del del parvulito aquí hay que aprender sujeto verbo predicado yo ayer salí de paseo me comí una manzana y luego me senté en una terraza para ver pasar a la gente y disfrutar con las modas de París todo seguido tiene su orden español es muy sencillo siempre que te tomes la molestia de hablar español claro pero el que habla español es un asesino un etarra asesino un criminal Otegi 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 el criminal Otegi el gordo el pistolero llamado el gordo cuando estaba en la ETA PM que entre sus crímenes está el tirotear a la puerta del congreso Gabriel Cisneros que en paz descanse uno de los padres de la constitución que se libró con varios balazos porque se pudo meter debajo de un coche mientras el gordo disparaba este es Otegi el asesino Otegi el que jamás ha condenado las masacres de Hipercor ETA ha matado a 39 mujeres a 39 mujeres pues dice nuestro pueblo porque él no es personal es pueblo y eso que ahora no está gordo como antes nuestro pueblo no merece vivir en un estado que ampare agresiones contra las mujeres todo mi apoyo yo si te creo lo dice la ETA luego la causa sucia será porque los de Ciudadanos no se miran un poco antes de salir la primera prograda que se nos ocurre antes de pensar en Ferreras porque no piensan en quien hay detrás están los separatistas y la ETA es que todavía no se han enterado que estas movilizaciones son de la extrema izquierda no se enteran es que de verdad se han dado con una puerta o algo yo no sé yo no sé ha tropezado a lo mejor con un diccionario estas cosas que pasan en la vida a la ministra de justicia desde luego no le ha pasado pero el problema en España desde luego no es si le dan la libertad provisional o no a la espera de juicio a unos tíos que llevan dos años en la cárcel el problema es que los golpistas están sueltos y encima chuleando y encima protegidos por el país que hoy publica un editorial golpista un editorial elogiando la carta del katanazi del que dice que tenemos un bache en el ADN imagínense que lo hubiera dicho alguien de derechas bueno este es nazi pero los nazis son nacionalsocialistas bueno son un paso atrás en la evolución son nazis creen en las razas para diferenciar a la gente dice que nosotros hablamos la lengua de las bestias y luego que tenemos un bache en el ADN que además de raza inferior una raza con desperfectos bueno pues elogio del país igual que la vanguardia vuelven a ser lo mismo los DDR y la ANC preparan acciones de protesta ante la presencia del rey en Tarragona hasta la inauguración de los Juegos del Mediterráneo los independentistas anuncian que tratarán de acercarse lo máximo a Felipe VI y promocionan una campaña con el lema que corra el Borbón el ambiente ha sido caldeado estos días por Torra y Artadi que ayer visitaban en Alemania Puigdemont tras el encuentro difundido por las cuentas oficiales de la Generalidad Torra ha vuelto a pedir al rey que se disculpe del 3 de octubre el catalán no ha querido desvelarse y acudirá a la inauguración de los Juegos por otro lado el fiscal de Barcelona especializado en delitos de odio y discriminación ha decidido investigar el ataque de grupos decisionistas en la universidad contra un acto en homenaje a Cervantes promovido por Sociedad Civil Catalana un grupo de independentistas entró en la sala interrumpiendo el evento sin que el rectorado dejara entrar a los mosos de escuadra la ministra de educación Celá podría hacer algo ¿no? ese rector debe ser destituido no sé si las universidades dependen de los catanazis supongo que a lo mejor sí pero debe ser destituido o sea un rector que permite que los matones asalten el aula magna que se dice pronto de la Universidad Central de Barcelona en pleno centro de Barcelona para impedir un homenaje a Cervantes que llamó a Barcelona archivo de cortesía yo escribiendo que queda de España debe ser porque la archivaron esa época y ya no ha habido más cortesía en Barcelona la ciudad más violenta que ha habido siempre en España la ciudad de las bombas se le llamaba a final del 19 y principios del 20 bueno pero vamos ahora con lo que está pasando en el Partido Popular porque es que primero es un milagro los ciegos ven los cojos andan los sordos a Gáez y en el PP votan o sea estamos viendo cosas asombrosas pero claro cuando se han puesto a votar en el PP han visto que la ley electoral es una trampa porque te cambian el electorado de la primera a la segunda vuelta hombre y eso no vale y luego es que están saliendo cosas hoy se van a formalizar las siete candidaturas a presidir el Partido Popular con ello arranca la campaña de los aspirantes hasta las votaciones de afiliados y compromisarios el próximo 5 de julio en el PP se ha aprobado una cuota fija de 20 euros para ponerse al corriente de pago y poder votar una vez que se han inscrito María Dolores de Cospeda del Isoraya saliente Santa María se cruzaban ayer los primeros dardos mientras Pablo Casado ya de gira por España volvía a rechazar integrarse en otra lista no me voy a integrar en la candidatura de nadie porque es que mi candidatura es la integradora yo no quiero que se fracture el partido porque eso nos haría perder oportunidades de volver al gobierno de España que no está para ninguna broma tanto los militantes del Partido Popular como en general cualquier persona prefiere a alguien que dé la cara que a las personas que se esconden las encuestas que hacían todos ustedes decían que había dos personas que tenían capacidad para poder recuperar el gobierno de la nación y éramos Alberto Núñez Fijo yo y yo usted simplemente diputada ya no tiene ni el poder del CNI usted que ha chantajeado a todos los enemigos que ha tenido que ha destruido personalmente todo lo que ha podido usted que ha convertido el Partido Popular en un albañal en una ciénaga en una vamos en lo más putrefacto que ha habido nunca en la política española usted que es la peor enemiga que ha tenido la derecha nunca usted que encuestas habla ¿de qué encuestas habla? ¿había alguna encuesta que dijera que los españoles queríamos un gobierno con catanazis wildeutarras y sociatas y comunistas? pues es lo que han dejado ustedes antes que dimitir su amo ha preferido largarse a Santa Pola y usted ahí con el bolsito decía su amo que es que en el último año usted doña Gata a Gatita usted no estaba estaba a lo que estaba y no estaba no estaba a lo que tenía que estar porque estaba a lo que estaba quiere decir que hay algo en su vida privada de lo que le oculte a usted su CNI que desconocemos está usted aparte de hacer el mal contra todos los del PP que le llevan la contraria etcétera de filtrar dosieres de llamar a la prensa para ver como masacran algún enemigo en la sexta obra suya tiene usted algo en su vida particular que queramos conocer que nos interese conocer me gustaría saberlo porque alguien bajo chantaje por ejemplo Sánchez bajo chantaje de los catanazis no debería estar en la Moncloa yo creo que usted no debe estar en la Moncloa porque ha estado 7 años y ha hecho tanto daño España sobre todo en Cataluña que si tuviera vergüenza se metería en Valladolid aprendería a hablar español decentemente y después se iría a otro sitio con su talento así que lo que importa es que cace ratones que ratones que hace usted en Cataluña allí las ratas se comen a los niños valientes os necesitamos porque sois los santos es la mañana de Federico con Federico Jiménez los santos bien como Pablo Casado se ha convertido en enemigo de las listas únicas y de la gatita blanquinegra pues naturalmente sigue saliendo basura que todavía no sé exactamente en qué consiste yo todavía no sé muy bien de qué se acusa a Pablo Casado sí sé quién lo acusó y por qué o sea este llamado escolar Ignacio Escolar hijo de Ignacio Escolar los tíos más favorecidos por el PP en las televisiones públicas director de aquella aquel pasquín infecto totalitario llamado público siervo de Roures este fue a denunciar a Cifuentes a una jueza la Medel y entonces la jueza según consta le dijo y usted no ha investigado algo más alguna irregularidad de alguien igual que el de Cifuentes y entonces según cuentan dijo pues hemos estado mirando lo de Casado y yo uy a ver claro Casado otro enemigo como Cifuentes de Soraya ah pues lo voy a investigar y esa es la instrucción del caso la instrucción del caso es que la jueza le dijo a este que si se le ocurría a alguien más y a este se le ocurrió Pablo Casado y porque no hay más enemigos de Soraya que si no pues no sé 14 esta es la verdad de la instrucción del caso pero el Consejo del Poder Judicial no le preocupa esta irregularidad de que los jueces pongan y quitan gobiernos pongan y quitan pongan y quitan candidatos de los partidos políticos a la presidencia del gobierno no lo que le preocupa es que la jueza la haya critique a los jueces que de manera evidentemente escandalosa protegen al Partido Socialista eso si le preocupa bien pues hoy saca OK Diario la documentación que la colección de mendrugos que está en la red Juan Carlos que no es que sean corruptos es que son inútiles o sea porque un corrupto es aquel que se lleva la pasta y parece que hace bien el que se hace rico de manera irregular y sin embargo parece legal bono por ejemplo bono malo más malo que un dolor pero vamos tonto no es tiene un fortunón y nadie le investiga y con el sueldo no lo pudo pagar tonto no es malo lo que yo te diga pero pero es que OK Diario saca los documentos que estos mendrugos de la rey Juan Carlos son incapaces de dar o han ocultado o alguien está ocultando que demuestran que Pablo Casodo dijo la verdad y si la universidad funciona mal pues juzgue a la universidad ahora bien están los juzgados ordinarios capacitados para juzgar la universidad serán todas las universidades claro no va a ser solo una ¿es esa su función? hombre no esto es una cacería a los políticos que molestan a Soraya y los jueces hacen el trabajo sucio como lo hizo de Prada en Gürtel que de Prada estaba por contra la corrupción que va a estar contra la corrupción estaba contra el PP pero los datos son evidentes ¿por qué no se publican todos los medios? porque hay demasiados periodistas ya implicados en que que carga se ha casado como a Cifuentes ¿pero por qué? pues porque sí porque claro los periodistas son de izquierdas y entonces Casado es de derechas y tiene que morir ¿pero por qué ha de morir? pues porque tiene que morir pues no morirá aparte que ya los del Partido Popular basta que los periodistas lo insulten para que lo voten o sea se ha llegado al extremo de Estados Unidos Trump ha ganado por odio de la gente a los progres de los medios de comunicación y en España estamos como en Estados Unidos o peor no cabe un progre más y la gente que vota que votamos centro derecha estamos hasta las narices de la manipulación de las feminazis y de los femiprogres de lo mismo y repito estos documentos a que no los airea el camarada Ferreras de las tres capas de calzoncillos en la sexta pues podría hacerlo porque por ahí va a inda a menudo la Universidad Rey Juan Carlos entregó la documentación del máster de Pablo Casado que lo sonera según publicó que diario el centro contestó que no costa ninguna solicitud de convalidación de asignaturas por parte de Casado sin embargo si dispone de los documentos que prueban su presentación que la universidad si tramitó ese expediente y que se finalizó con éxito según los documentos los periodistas del diario punto es Ignacio Escolar y Raquel Ejerique han sido imputados por un delito de revelación de secretos por el caso del máster de Cifuentes el magistrado Pedro Antonio Domínguez les ha citado en calidad de querellados junto al profesor de la Universidad Rey Juan Carlos Salvador Perelló que podría haber sido la fuente porque es que hay cosas que no se pueden revelar en la instrucción de un caso hasta que el juez no lo permite pero es que esto no ha sido la instrucción de caso esto ha sido la publicidad contra un político pero vamos a ver que un tío como Ignacio Escolar está instruyendo casos casos de corrupción política pero si es que además tiene una ventaja la fisionomía es que tú ves a Ignacio Escolar la cara es el espejo del alma tú le ves yo no sé cómo era Judas Iscariote pero mejor aspecto tenía seguro qué siniestro tío en fin bueno vamos ahora con el que desde que se pasó al lado oscuro madre mía el ministro del interior ya está en lo que todos sabíamos que iba a pasar viendo a la de justicia al de interior a soltar etarras y a llevar a la cárcel por navidad y sacarlos para que vayan a cenar a casa a los golpistas catalanes Fernando Grande en Barlasca no descarta un acercamiento a los presos de ETA de manera individual es lo que le ha dicho a las asociaciones de víctimas durante una reunión estas le ha advertido que saldrán a la calle si se hacen concesiones mientras el gobierno vasco lanza una experiencia piloto para que se estudie la historia de ETA en las escuelas vascas empezarán con alumnos de cuarto de ESO y de segundo de bachillerato bien y hay una cuestión que yo creo que conviene recordar hoy es noticia y hay varios editoriales insultando al ministro del interior que es uno de los capos de esa extraña coalición en Italia de extrema derecha y de extrema izquierda la extrema derecha y la extrema izquierda en Italia tienen un punto en común que es el odio a los ilegales el odio de la gente a los ilegales que es de donde sacan sus votos por lo visto los únicos que no se han enterado de que los legales no pueden ni ver a los ilegales son los políticos los políticos de España porque los políticos de Alemania de Austria de Hungría de Inglaterra de Francia en Francia no sé no sé porque como Macron es tan mirífico parte de abroncar a los jóvenes parece que no acaba de enterarse pero en Italia que es donde han recibido el grueso de los ilegales porque están en un sitio que además de los del sur como nosotros les pilla todo lo del este de Europa más lo del este del medio del oriente medio o sea que les llega absolutamente todo desde Turquía desde Egipto desde Túnez desde Libia que está justo debajo y tal o sea les llega todo bueno pues hay un mendrugo que es un personaje despreciable pero que en su discurso despreciable obedece algo que no es despreciable que es el derecho de los legales a vivir en la ilegalidad y a los ilegales a echarlos ¿de cuánto la legalidad consiste en aceptar a los ilegales? es un problema de los medios de comunicación porque los que han pervertido a los políticos son los medios de comunicación que están a ver que dice hoy de mí Menganito Zutanito Twitter Facebook Instagram e Instagram pero ¿qué es lo que está pasando en Italia? bueno en Italia van camino de una mayoría absoluta contra Macron y contra Sánchez que vayan contra Macron pues hombre Francia siempre como grande después de Alemania es lo más molesto de Europa normal nosotros hemos tenido guerras infinitas con Francia pues hombre siempre quedan ciertos resquemores mi pueblo lo queman los franceses y eso no lo olvido eso sí para veranear en Francia es donde mejor se está ahora somos aliados me alegro mucho pero aquella toma del tremedal no se olvidará nunca en los montes universales ahora bien lo que está pasando en Italia es lo que está pasando en toda Europa y este cernícalo llamado Salvini lo que está diciendo de manera aparatosa basta como les gusta oír a muchos italianos que es que les gusta que les hablen así si no les hablarían de otra forma yo recuerdo cuando eran los mismos delincuentes pero andemo cristianos y entonces era todo oír y era todo era lo mismo exactamente lo mismo que ahora pero lo envolvían con 27 citas del Eclesiastes del Evangelio según San Mateo de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios era una cosa tremenda y al final era lo mismo pura mafia bueno pues este va en plan animal pero lo que dice y a quien ataca es lo que prueba que Europa está en una situación muy muy mala Italia vuelve a ordenar confiscar un buque con 224 inmigrantes rescatados del mar por una ONG alemana le acusa de violar las leyes internacionales y navegar bajo bandera falsa el ministro del interior Mateo Salvini le define como buques de carne humana y amenaza con no ir a la cumbre de inmigración de la Unión Europea el italiano no ahorra en descalificativos y dice que Macron y Sánchez son dos charlatanes si son barcos holandeses y tienen bandera holandesa que se lleven a toda su carga de seres humanos a Holanda Gibraltar Reino Unido España o Francia a donde quieran dice bueno que Macarra que chulo bueno dos sindicatos de la policía española espero que hoy se dijo anteayer los lleven a los tribunales van a denunciar a varias ONG por colaborar con la trata de carne humana porque los recogen no los cogen del mar los recogen en las zonas en los puertos de Libia en los puertos ilegales y los traen a Europa los cogen allí y los traen aquí es decir completan como ONGs lo que los barcos ilegales antes hacen ilegalmente eso sí ONG siempre con algún periodista reposible del país empotrado en fin vamos a ver cómo está la prensa económica con la caixa es la mañana es radio carlos la caixa bank patrocina este espacio luis fernando quintero muy buenos días muy buenos días federico ha sido llegar los socialistas se fue montoro que era socialista hasta la médula pero que han llegado los auténticos con los katanazis y los bildutarras y claro estos son peores sí 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 palo fiscal a ver palo fiscal lo hablábamos aquí el otro día federico ahora tenemos el análisis sabes de estos de domingo bien sí 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 palo fiscal histórico de pedro sánchez a los trabajadores cualificados pagarán en irpf y cotizaciones atención más del 50% de su sueldo real claro estamos hablando más otros impuestos con lo cual habrá que irse de españa los que se puedan ir claro desde luego atraer ya no vamos a traer talento en caso de que pudiéramos quién con talento va a venir aquí para que lo masacre ahora está por ver si una vez que suceda esto que esto ya es rebasar ese umbral del 50% es decir vas a pagar Hacienda más de la mitad de lo que estás ganando estás haciendo mi biografía fiscal sí yo el mes que viene acabaré de pagar al Estado y a partir de agosto entonces tal vez empiece a cobrar algo para mí estamos prácticamente en el tiempo de la liberación fiscal que se llama pero claro no yo que creo es la guerra de liberación fiscal a ver si la ganamos bueno pero en esto habría que ver si la constitución se hace efectiva porque prohíbe los impuestos confiscatorios yo creo que pagar más confiscatorio que te cobre más más de la mitad de lo que ganas pero si en la edad media la iglesia cuando era sabia y no satánica como ahora el diezmo pagar el diezmo la décima parte hombre el 90% para ti para tu familia para ahorrar por si se quema algo en fin lo normal para emprender para generar para ahorrar para crear riqueza y sacar adelante a tus hijos y esas cosas bueno pues tremendo el informe tienen que leerlo porque además es una cosa dirán de excusa no es que esto es para los ricos no no perdona desde salarios de 60.000 euros la clase media que es la que mueve el país efectivamente bueno y que es que pasa con Nadia Calviño a ver bueno pues Nadia Calviño sabes que tenía un gran puesto como parece de una tronista de supervivientes es un hombre Sofía Suez Nadia Calviño Nadia Calviño era una persona que tenía un puesto muy relevante en Europa que tenía que ver precisamente con la aprobación de los presupuestos nacionales de los países miembros del que ha dicho que no deja el puesto sino que pide la excedencia esto por lo visto es legal no confía demasiado en que dure tanto el gobierno como piensa Sánchez claro entonces por la normativa al parecer es legal lo que ha hecho pero si es verdad que muchos medios de comunicación de estos que se dedican solamente a las instituciones europeas y un run run que hay en las propias instituciones europeas dice bueno el conflicto de intereses está ahí y la ética de la señora nueva ministra de economía pues también está en entredicho porque lo que tienen que hacer el gobierno español es negociar con sus antiguos compañeros hasta hace dos días las presupuestos españoles que por cierto ya se han aprobado en las instituciones europeas ¿has visto en el senado como Soraya se rindió heroicamente ante el PNV? sí bueno claro dice gata yo soy la gata da igual blanco negro mientras que hace ratones sentencia clásica china del genocida tensión pink o sea que no está mal y lo que cazó fue seres humanos no ratones desde luego me parece a mí que Soraya tampoco se refería a ratones no eran candidatos se llama ratones a candidatos sí bueno vamos a ver ayer mira que nos lo cuente David Binuesa porque si no dirá que la gente del Madrid disfrutamos con los males de Messi no sé por qué lo van a pensar yo lo siento por los amigos argentinos que saben que les gusta el fútbol como a mí y yo que me gusta es ver un Nigeria Senegal eso además juegan maravillosamente las dos selecciones o Marruecos aunque sean enemigos históricos juegan estupendamente Islandia Islandia no juegan tan bien pero ganan Islandia 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 yo si fuera Messi de verdad me hacía uruguayo es que no no he visto a nadie a nadie pero a nadie que lo insulten como a Messi o sea ni a Cristiano Ronaldo o sea es una cosa tremenda pero a ver que cuente David Binuesa lo que sucedió ayer mi propia peluquería mi panadería nuestra tienda mi vivero mi futuro en CaixaBank a través de Microbank hemos concedido más de 700.000 microcréditos que han permitido poner en marcha miles de pequeños proyectos y eso nos hace diferentes CaixaBank banca socialmente responsable es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos cuéntalo tú David que yo estoy de luto por los amigos argentinos que tengo y que les gusta el fútbol y que claro pues van con sus elecciones normal buenos días Federico sí 0-3 de Croacia Argentina no está eliminada del mundial hay que decir que todavía tiene opciones cosa que parece improbable después de ese 1-1 ante Islandia bueno pero ese es un grupo tan desigual que no es descartable sí el juego de Nigeria e Islandia a las 5 eso es importante si ganara Islandia ya lo tenía casi imposible sí porque debería ganar Croacia e Islandia y debería ganar 5-0 por ejemplo Argentina o 4-0 Argentina teniendo en cuenta el balance de goles a favor y en contra porque se han metido 0-3 que pudieron ser más sí tiene 1 a favor y 3 en contra la que falla Manjukic de cabeza a puerta vacía y todavía iban iban 0-0 por eso no es que entonces ya el campo se puso cuesta abajo es verdad que Messi no estuvo pero Modric solo apareció en la segunda parte sí jugó de media punta ayer no intercambió la posición con Rakitic que habitualmente contra España por ejemplo el año el año de la Eurocopa Rakitic jugó de media punta y ganaron ese partido y nos dejaron segundos de grupo y Modric bajó al centro del campo una posición más normal en el Real Madrid por ejemplo pero ayer es cierto que Rakitic se peleó mucho más atrás en el centro del campo con otro doble pivote de Sampaoli muy extraño Mascherano Biglia en el primer partido saca Vanega juega mejor y ayer decide poner Mascherano Enzo Pérez cuando Enzo Pérez había entrado el último en la lista por la lesión de un compañero es decir Argentina va a un ritmo que no se sabe muy bien quién marca bueno en Argentina dicen que lo marca Messi pero es trotecillo cochinero como el de Rajoy ayer estaba Messi dos veces hizo un slalom pero los de Corazia que lo conocen había tres tíos detrás se vio el himno no sé si viste el momento del himno en el cual Messi cuando le enfocan tiene la cabeza hacia abajo con la mano puesta en la frente como si fuese ya una premonición de lo que iba a pasar después las sensaciones que los grandes capitanes las grandes estrellas cuando llega ese momento elevan la cabeza para subir la carga Ramos Cristiano es decir los de siempre levantan la cabeza ponen el mentón más o menos a la altura del cohote si le ponen dadme aquí si lo hago mal pero soy yo el macho alfa y el caso es que ayer Argentina volvió a defraudar y veremos lo que ocurre pero todavía incluso hay opciones de una España-Argentina en cuartos de final o un poco más adelante pues oye sería un excelente rival tal y como está ya le metimos 5 aquí es que pasó igual en el segundo gol bajaron los brazos si aquí fue una humillación tremenda en el metropolitano aquí fue 5 o 6 6 6 6 bueno por lo menos marcaron una vez es que ayer ni una vez no no es complicado lo tienen muy mal aparte que yo es que yo pienso que si sobre todo es que no están en actitud podrían ganar y podrían clasificarse y tal pero es que no les veo yo con esturas si gana hoy Nigeria si gana hoy Nigeria ellos ganando a Nigeria en la última jornada pasarían pero es que no les veo ganando a Nigeria veo a Nigeria ganando a Argentina con tranquilidad es decir tienen una sintomática de decir oye lo que ha dicho puede parecer raro pero es que es verdad cualquiera que haya visto jugar a Nigeria en el primer partido que jugó maravillosamente y no mereció perder hoy si gana Nigeria se pone con 3 puntos y cuando tú al combinado nigeriano le dices oye si ganáis Argentina pasáis vosotros yo creo que la motivación y sobre todo la actitud positiva de Nigeria la India ya se va 4 puntos ya le saca 3 a Argentina lleva 3 goles de desventaja es casi imposible es casi imposible y más con esta selección le conviene el empate lo único que le salva es el empate y luego ganarle a Nigeria que hay que ver y hoy juega Brasil que Argentina ya puede tener el combo es decir que no tengan casi opciones y que su rival gane que por cierto empató a 1 contra Suiza en el primer partido si hoy no gana Brasil juega contra Costa Rica es cierto que no debería pero ojo que los ticos ya hicieron un mundial de 2010 muy bueno y complicaron la vida muchos bueno vamos a ver tú sabes que ayer parece hay rumores de que se cayó pitita un bache afortunadamente fue rescatada con vida los baches después de las tormentas son tan grandes en Madrid que desaparecen concejales porque será no sé pero del propio concejales del ayuntamiento como no conocen la ciudad bomba se caen en los baches y luego tienen que sacarlos de ahí los vecinos que les dan pena bueno o llamar a los servicios de limpieza algunos lo entierran del todo porque aquí hay gente muy rencorosa vamos a ver es es radio a los servicios de limpieza